Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al capítulo 33 del podcast Marvel Strike Force Hemos vuelto después de una semana movidita e interesante estuvimos a punto de volver ayer, pero el oráculo se borró, luego tendrá que dar explicaciones pero aquí estamos una semana más, los tres fantásticos, los tres siniestros también, incluso y el motoqueiro, y como siempre ha hablado Carlos y me acompañan Aleix, Capitán Arrisco y Diego, el oráculo Muy buenas noches, ex oráculo, ex oráculo, es un oráculo Ronnie El anterior capítulo fue la despedida, pero la despedida muy descapañada No hubo ni despedida, no has nombrado sucesor, nadie se ha presentado ¿Cómo que no? No Aleix ha presentado Yo me presenté hace ya meses Pero Aleix no cuenta Aleix es del oráculo de los chinos ¿Por qué no cuenta? Porque mírale Él ya tiene su sección, no puede... porque si no, ¿para qué? Normal que me borre Claro, porque no hay tres secciones al lado Eso quiere decir que él trae una sección nueva Claro Sí, o dos Venga Diego, cuéntanos Status, tío, ¿qué ha pasado? No sé, la verdad, estoy bastante desconectado del juego, no lo voy a negar Puede ser que estés usando el equipo de la semana que se comentó en el último capítulo Bueno, eso sí, mira, eso lo puedo comentar Me gustó tu propuesta de equipo de la semana, todavía hay que decirlo Hostia, es que además estamos casi igual de poder, ¿eh? Joder Casi igual, casi igual 221.000, 222.000, sí, sí Brutal, ¿eh? Fua Antes estaba 272, o por ahí Y bueno, la verdad, nada, sí, muy a destacar Sigo subiendo guacandianos Que los tengo ya... Dame un segundo Sí, de hecho es que creo que en el último capítulo Estaba a punto de salir Suri Bueno, claro Creo que no comentamos Creo que sí Desbloqueaste a Suri y la chutaste bastante Pues eso es, a 6 estrellas Y la tengo, tengo el equipo guacandianos a 175.000 Todavía está un poco esto, pero bueno Oye, no está mal Está bien, ¿eh? ¿Lo has probado ya en últimos 6? ¿O no lo usas? No, en últimos 6 en automático con el de siempre Y parante Y luego estoy subiendo también la hermandad También la tengo así, así La tengo 188.000 Pero bueno, ya tengo a Magneto y a Piro A la categoría 12 A Juggernaut creo que también Ojo, ¿no? Poco a poco lo que pasa es que ahora Pues eso, ha entrado la crisis La crisis 200.000 de oro Y bueno ¿Quién va a venir? Y... Hay que ahorrar, ¿no? Para estar preparado Pues no sé cómo ahorrar, la verdad Se admiten consejos Bueno, pero tiene muchos cores ahí Consejos y sugerencias Sí, yo tengo consejo Utrón Te dan bastante Claro, no te jodes Cabrón ¿Por qué no gastas algunos cores para recargar la tienda? Estoy gastando Estoy recargando la puta tienda Y vosotros habéis sido Testigos Yo sobre todo Eso es De que, vamos De que lo mío Lo mío en el gacha En esto de Del azar y el juego No, no es lo mío Pero serás afortunado en el amor Por lo menos, ¿no? Pues espero que sí Así que bueno Ese es un poco el estatus Muy bien Aleix Colección Dos millones cuatrocientos Acércate un poco al micro Si no, no te escucho una puta mierda Dos millones cuatrocientos He subido unos cien mil Un poco más, a lo mejor Equipo Trescientos treinta mil Lo tengo bastante alto Porque, bueno Tengo Dos personajes clave Bastante altos Y, bueno Hoy He desbloqueado Hoy Rocket A categoría trece Era el quinto No es el equipo que quería Porque al final De momento no tengo a guardia Pero tengo a capitana A más de sesenta mil Y hoy he entrado A pegarme con Ultron ¿Vale? Para conseguir Ultron Increíble Estoy en el nodo cuatro Por la mitad Me ha matado a Minerva Por la mitad Y la verdad es que me ha dado Un poco de pereza Llevaba ya quince minutos He dicho, mira Automático Y ya mañana Pues lo vuelvo a retomar Así que nada Estoy ya con Ultron Que me han dado bastante Orito Y he podido subir a Shuri Porque desde Que salió Shuri Que la desbloquea cinco estrellas No la había subido Prácticamente De hecho Pues no la habías ni desbloqueada No la había ni desbloqueada ¿Vale? Por lo tanto Pues bueno Ya la tengo desbloqueada Así que he subido un poquito No mucho Y he empezado a gastar un poco De De los morados De habilidad Que tenía como dos mil Porque llevo tiempo Sin gastar nada Ahora creo que tengo Unos mil quinientos Porque he gastado un poquito En Walgandianos Y en el equipo Kree Y bueno La verdad es que Que guay Estoy farmeando Seis siniestros Más asesina No voy a llegar a Fénix No voy a llegar a Fénix Mística Que la quiero llegar A tener a siete Para la hermandad Para tener a Magneto A siete Okoye Porque al final Pues bueno La tengo a cuatro estrellas El otro día me tocaron Cuatro estrellas rojas Así que bueno Le voy a dar un poco de amor Estoy haciendo ya Objetos para Ultron ¿Vale? Para cuando lo desbloquee Al menos Poderlo subir lo más rápido posible Y ojo Ima También se está Farmeando Los fragmentos de Ima No sé ¿De qué personaje de Ima? No lo sé Los tengo ahí en favoritos Ni lo sé Ni lo sé Hay algunos que ya lo tengo Ya cinco estrellas Y esos ya no los voy a tocar Pero Ima Porque Puede ser que alguien dijo Que había que farme el Ima Sí, yo creo que fui el primero Que dijo que estaba Y hiciste caso No, bueno En el podcast está grabado Que el primero que lo dijo Fui yo El primero del equipo Que empezó a farmearlo Bueno, el podcast está grabado Que es mi estatus Dicen por aquí Que como lo farmees Igual que la mano Bueno, a ver La mano está potentísimo Ahora mismo Está a un nivel Impresionante Bueno, estoy farmeando Mira Tengo científica Guardia Y asaltante En los favoritos Asaltante tengo cuatro estrellas Guardia tengo tres Y científica tengo cuatro Mucho no creerías en ello Porque yo los tengo ya Todos a cinco Ah, porque tú eres un viciado No, un viciado no Un viciado no Porque yo lo sabía antes No, porque No voy de aquí No, pero Yo he hecho un parón Es decir, he estado un tiempo Prácticamente solo hacía Shocker y Okoye Y asesina Porque bueno La verdad es que ha sido Un desgaste enorme Es decir Llevar a cinco personajes A categoría 13 Ir a por Ultron Ha sido un desgaste enorme Creo que Los momentos Más ansiosos Durante este tiempo Ha sido Que llegasen Había más ganas De la hora de la recarga De la tienda Que de las estrellas rojas Totalmente Totalmente Y nada Yo también he gastado Llego hasta 100 Para recargar la tienda Alguna vez Incluso recargué La tienda de guerra Que me parece Totalmente inútil Alguna vez incluso Recargaste hasta la tienda De Diego Sí La tienda Ya, ya Bueno Luego hablaremos de eso No, no, ya Esto en tu estatus No lo has hablado Pero hoy Te has recargado la tienda Y te ha salido el objeto De Starlord Esto no lo dices Pues la única vez Me ha salido algo Bueno Acabo de hacer Las dos recargas Y nada Y nada Así que voy a continuar Voy a seguir ya Como antes Antes de ir para Ultron Ya que tengo los 5 personajes Ya puedo jugar Y de momento Sí que me está costando Sí que me está costando Un poco Porque no tengo Ningún tanque Y se nota Una barbaridad Bueno Pero si te has pasado Los 4 primeros A la primera Los 3 primeros A la primera Y después el último Pues bueno Me ha matado a mi hierba Sí que podía haber reiniciado Yo creo que podía haber llegado Más lejos Pero de hecho Mira Es tarde Automático Y ya esta noche Pues En un ratito ya Puedes volver a intentarlo Sí, sí, sí En un rato No una horita Lo puedo volver a intentar Y nada Ya digo Muy descansado Es decir Es dejar de fermear Para Ultron Me queda un fragment Un objeto único Del guardia Para tenerlo a categoría 13 Así que si me sale Pues perfecto Y si no Pues iré tirando Con lo que tengo Pero ha sido Un alivio Es decir Después de esto Descansas Es una pasada La verdad Pero es cuando te pases La dimensión Ya Ya después Ya bueno Tendré que volver a pasar Después Para tenerlo así De estrellas Sí De hecho Hoy Hoy mismo Nos hemos Nos hemos dado cuenta De que la dimensión oscura El tema de la oscuridad Te la puedes pasar Muchas veces más Y tiene alguna utilidad Que yo no lo sabía La verdad Bueno Esto se comentó En el grupo del Telegram Se comentó hace un tiempo Pero ya no me acordaba Pero sí Se ve que no Te va cambiando El marquito de Ultron Bueno Esto no sé dónde lo dicen Te dicen algo Que si te lo pasas tres veces Te cambia así Te lo pasas cinco No te lo dicen en ningún lado No La verdad es que no La verdad es que no La verdad es que no Por ejemplo Widowmaker Que está aquí con el tío Pues bueno Tiene una O no sé si solamente Pasa de este a este No lo sé No lo sé Bueno si alguien en el chat Sabe lo del tema de ¿Cuántos niveles? Ah vale Harren dice que lo ves en los logros Ah pero te tienes que pasar Primero el primer logro Y después ves el siguiente Vale Y cuántos tiers hay Exacto No sé si Si alguien nos lo puede comentar Adelante Venga Voy yo con mi estatus Yo estoy en Dos millones Trescientos mil De colección Equipo Dos cuatro tres Bueno Desbloquea a Suri A cinco estrellas En el En el evento Y bueno Estaba más cerca De la sexta De lo que pensaba Si hubiera farmeado más Tal Pero bueno Al final Ahora mismo lo que quería En ese momento era Desbloquear a Suri Y como ya llevaba unos meses Farmeando Fenix Pues Pues bueno Tampoco me interesaba mucho Mucho cambiar Fenix ya estoy listo Para Para sacar las seis estrellas Y Yo también voy a por Ultron De hecho Subí Todos los personajes En PC Hace cuánto A lo mejor Hace Cuatro días O por ahí Fien de semana Porque se lo cayó Yo vi ahí como Subiste a categoría 13 El guardia Y digo Este va a escribir en el grupo Que ya estoy en el Ultron Y el tío se cayó El cabrón ¿Eh? ¿Qué querías hacer? ¿Querías conseguir el Ultron? No quería fardar Tampoco Pero si fardaste La primera vez Que conseguiste un personaje A categoría 13 Que lo publicaste Bueno Pero no Porque era Minerva Porque me hacía mucha ilusión Pero era el primero Pero ahora también Yo creo que Yo creo que Joder Era un logo No me salía ¿No? No Cuando desbloqueé Ultron Ya diré Joder Ahora sí que lo tengo ¿Por dónde vas? Pues voy Por el nodo siguiente Al de los Deadpool Bueno 62% ya 62% sí Que bueno Más o menos igual Los que os lo habéis pasado Es el nodo este Que hay un montón de Personajes de la Hidra Devastadores No sé qué Un montón de Red Skull Un montón de Yondus Y Creo que es el El nivel Que tiene más Más vida Creo que hay 37 personajes Y era bastante coñazo Entonces bueno Igual Me mataron a Minerva Como Casi a la mitad Y A lo mejor llevaba 40 minutos jugando Y es como Estás tú Que voy a iniciar ahora Y bueno ¿Y qué tal Lo que te dan? Las recompensas Bueno Mucho oro Mucho oro Me tocó un millón En uno de los orbes de oro A mí también Y Y en los mega orbes Diego está enignado Y se va ya Pero es que Él ni ha abierto los orbes todavía Vamos a ver Aunque en los orbes Te toca 3 millones Y ¿Y los mega orbes? ¿Y los mega orbes? Puta mierda el primero Jessica Jones El segundo Mordo Bastante meh Pero bueno Por lo menos me vale para Fenix Y poder farmear en arena otra cosa ¿Pero? Pero en el último Me tocó Misterio 50 50 en Misterio Eso son muchos créditos de Que no está mal Muchos créditos, eh A ver Lo bueno es que Casi le tenía ya 5 estrellas ¿Vale? Sí, sí O sea, le tengo bastante sobrado De la quinta estrella Así que bueno A ver, está guay Porque en algún momento Voy a querer subirles a 6 Porque además Lo comentábamos en el capítulo pasado ¿No? El hecho de que Además de ser 6 siniestros Es Piderverso Que vale también para Suri Así que Bueno, guay No me quejo Desde luego En ese sentido Y pues nada El objetivo es Seguir en la dimensión Ya digo Me faltan En la actual Y 5 más Y bueno Yo creo que en los De fin de semana, eh Próximos días Y este fin de semana Yo creo que lo podré sacar Llevo también un tiempo Farmeando objetos Para Fenix Y Pero Estoy farmeando objetos Para Ultron Claro Que ahí Te pide muchísimo Las pistolitas Sí, a ver La cosa es que Objetos no es problema Pero claro Yo dije Fenix cuando salga La quiero sacar Y la quiero Maxear ¿Sabes? La quiero llevar a categoría 13 Y gastar los morados Los naranjas y tal Claro Cuando yo pensé esto No pensé en Ultron Entonces Ahora ya que Voy a sacar Ultron Más o menos A la vez Es como ¿Qué hago? Fenix O Ultron Lo pregunté en la alianza Y me dijeron No, Ultron, Ultron, Ultron Pero Vas a hacer lo que te has dado A los cojones Hombre, claro Para eso es mi cuenta, ¿no? A mí me gusta más Fenix La verdad Y bueno A ver Lo que es Como los objetos Piden Piden diferente Subiré A ver A Fenix La seguiré subiendo En categoría Y bueno Naranjas tengo 800 Entonces A lo mejor Le turno Turno entre uno y otro Y bueno A ver Bueno En objetos naranjas De Fenix Tengo 10 Pero me faltan 2 Para la categoría 13 Pero en Ultron Tengo 7 Yo 8 Y mira que soy de capitana Lo cual es una putada Porque Joder Porque si según sacas a Ultron Lo voy a subir a categoría 13 La segunda vez que te pasas Tiene la oscuridad Te la pasas en auto Casi con Ultron Pero yo creo que si lo dejas En 12 y medio Yo creo que tampoco Va a cambiar muchísimo No, no Pero si lo que yo quiero Es pasarme la segunda vez Subir a Ultron A 7 estrellas Antes Y para eso hay que pasárselo Otra vez La dimensión Entonces claro Si ya tienes a Ultron A categoría 13 Te la pasas con la chorra Si, pero hay que decir Que si lo tienes a 12 Tampoco pasa nada Si, que no lo puedo jugar Con Ultron En la dimensión Ah, es verdad Claro, es claro Para la guerra Para la arena Y tal Da igual Porque no hay mucho poder Es verdad No he comprado con esto Pero para pasártelo Bueno Así que nada Contanos por el chat Que opináis vosotros Si Hay mucha gente Si debería hacer caso Porque hay guerra Hay guerra Hay 15 personas 15 personas Hay guerra Estamos ahí Haciendo compañía La gente que está Hay un estatus también A comentar De la alianza Puedes decirlo Hay un estatus Para comentar De la alianza Y es que Bueno aquí también Te has dejado dos cosas Bueno me he dejado dos cosas Va a comentar Me han subido a Gamora A 7 estrellas esta semana Muy bien Estar Lord para ¿Era que te faltaba Para estar Lord a 7? No No Bueno Para Rocket estoy Casi casi El devastador rosa Casi casi O sea Bueno En algún momento Tendré que subir Y Juggernaut Casi casi Tengo a 7 estrellas también ¿Qué quiere decir eso? Que no has farmeado Como sigo usando en la arena Bueno A Buitre tengo ya 5 Y de momento Dije En vez de subirle a 6 Prefiero subir a Juggernaut Que ahora le estoy usando en la arena Y pues nada Estoy usando el equipo Que comentábamos la semana pasada En la arena Y la verdad que va bastante guay Este Nick Fury Minerva Magneto Pyro Y Juggernaut Entonces bueno A que suba Juggernaut Un poco más fuerte Pues ahí estamos Y el estatus A comentar De la alianza Es que desde hace Un ratito Soy capitán De MW Fenix Bueno Tiene mérito que uno de los más débiles De la alianza Sea capitán Eso indica mucho por ti De tu implicación Claro No premia El que la tiene más larga Exacto Sino El que la tiene más gorda Mucho mejor Bueno Y cuál va a ser tu Cuál va a ser mi labor Pues tienes algunas Primero Unas palabras A los reclutas A los soldados rasos Como yo y Diego ¿Sabes? Porque claro Al final ¿Cómo es la palabra buena? A los subordinados ¿No? Subordinados Ya se le está subiendo a la cabeza Diego Diego Se me falta eso Yo que si eres un máximo valiador Diego Pero ahora eres mi subordinado Yo le voy a dar todo Por mis subordinados Por la plebe Bueno Unas palabras Para esa gente Como nosotros Bueno Porque Le voy a dar todo Por ellos Les voy a ayudar A mejorar Es verdad que Desde hace Desde hace unos días Hemos traído Diego y yo Una Una sección Si una sección No se como llama Una iniciativa Para ayudar A la alianza ¿Vale? En las guerras Que se llama Pesadilla en el helicarrio Y puedes hacer No se Un céntimo De esta iniciativa Es como Pesadilla en la cocina ¿Vale? Pues nosotros hacemos El papel de chicote Pues con carro En pesadilla en el helicarrio Entonces Claro Es que te encuentras Cada cosa Igual que chicote Cuando entras en un bar Es entrar A ver Equipos que tenía gente En la prensa A ver las salas Y era para pegarse Cuatro tiros Puedes decir algo Es decir Alguna composición de equipo Que hayas dicho Hostia Esto Hay que comentarlo El comediante Por ejemplo El comediante Que tenía el comediante El comediante Que era capitán Y que creo que ha sido Degradado Ha sido degradado Puede ser Si algunos suben Otros tienen que bajar Al final Si no son más capitanes Que miembros Aquí ¿Por qué tenía el comediante? El comediante tenía Pues no sé Tenía los ¿Con quién tenía Kimping? Con el rosa ¿No? Con los guacandianos Con los guacandianos Eran los guacandianos Con Kimping Y el devastador rosa En el speeder version Ah sí también Sí Estaba ahí Estaba ahí infiltrado Yo de hecho En la guerra pasada Hice algunas screenshots De equipos también Un poco random Que no sé si Que tenían los rivales O los nuestros Los rivales Los rivales Los rivales No sé si La voy a buscar Pero bueno La verdad que Desde que entró en vigor Pesadilla en el Lee Carrier Llevamos Hemos reformado Unas cuantas alas Tres victorias Una derrota Puedo decir Estos equipos De esta persona Que luchamos con él En la última guerra Tenía un equipo Que tenía Spider-Man Miles Vale Matanza Ojo Ahí hay sinergias Ahí está en el speeder version Estaba Mantis Vale Mantis Bueno Estaba Ronan 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 Y Hulk En ese equipo Vale Después tenía otro equipo Que tenía Al guardia Vale Al guardia de S.H.I.L.D. Con Nick Fury Con Nick Fury Buscando las sinergias Eso está bien Después tenía A Miss Marvel A Mística Y al Duende Verde Vale Este es el equipo Son dos equipos ¿Puedes enseñarle por favor? Sí Correctamente Esto es un ejemplo De pesadilla en el Lee Carrier Esto no puede ocurrir Vale Aquí es cuando Entra Entra nuestro equipo Aquí es donde entra El equipo de pesadilla En el Lee Carrier Y bueno Y esa persona Deja el juego instantáneo Después de eso ya Se le pía un virus No se puede corraguir Pero bueno Ahí estamos Y gracias también A la iniciativa Esta empresa En el Lee Carrier Yo creo que Nuestro líder Ha tenido en consideración Bueno Y ha depositado La confianza en mí Para Y cuál va a ser Tus labores Es decir ¿Tienes algo preparado Para mejorar la alianza? ¿Qué cosas? Bueno Yo tengo muchas cosas pensadas Muchas ideas Las puedes comentar aquí Bueno Hay que ver primero el líder Si va a dimitir o no A ver A mí me gustaría Construir rollo Mi equipo de gobierno ¿Sabes? Bueno Y poder tener Y que los capitanes Eliminar Es decir Todos Quedarte tú solo Y tú crear Tu formación de gobierno O sea A mí me gustaría Subir yo al líder Y que yo luego Pudiera elegir Mis capitanes Y que cada capitán Tuviera Una Una labor ¿Por qué no se hacen Elecciones? Porque ahora mismo No hay No hay capitanes O sea No hay Los capitanes que hay Están ahí No sé Por ¿Por qué están ahí? Tío Porque son buenos Pero está el comediante En el chat El comediante ¿Cuál es tu labor? Como capitán De MV Fénix ¿Quieres poner roles? ¿Tienes una Una job description? ¿Tienes una ¿Quieres hacer roles? ¿Roles? Unas responsabilidades ¿Sabes? Si se pierde la guerra ¿Quién es el El culpable? ¿Y por qué? Habrá que pedir explicaciones A esa persona Es decir Tú lo que estás diciendo Es que hay Roles de El tío de incursión Si hay un strike Que no llega Al 60% ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé Te pregunto ¿Qué pasa? No lo sé No lo sé Pero para eso Estoy ¿Vas a poner normas? A mí me gustaría Poner normas Después las tienes que cumplir ¿No sabes? Eso ya Claro Es que claro Tú estás muy ahí Pero hay que cumplir Pues sí El comediante dice Que efectivamente Esto es un caos Y que la culpa es del líder Yo estoy con el líder El líder estoy contigo Pero ahí Ahí estamos Claro Es que están Lo que dice aquí Están los capitanes Para aplaudirle al líder Pues oye Bueno Bueno Eso cuando lo hace bien Está bien Pero cuando no Diego ¿Quieres añadir algo más? Usando el podcast aquí Para derrocar gobiernos El que ha puesto este comentario Es un capitán Es un capitán Vale Esperemos si por mucho tiempo Yo creo que no No me han degradado Sería brutal Sería brutal Yo lo haría Yo también lo haría Después se la devolvería Pero al menos aquí en directo Lo echaba Me han puesto a cargo de la guerra No podía ni marcar las alas No podía ni mandar mensajes Es verdad que la guerra Estás llevando tú Y vamos 120-115 Vamos ganando Eso es buena señal Vale Venga Actualidad ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Tuvimos el evento de Suri Que parece que han pasado Dos meses Claro Como antes los eventos legendarios Venían cada dos o tres meses Y ahora vienen Prácticamente cada dos semanas Uno detrás de otro Bueno No te pases tampoco tanto Sí, no Suri cuando vino Hace dos semanas ¿Y antes? ¿O después? A mediados de agosto Vino Magneto No, no Porque en agosto vino Star Lord Después de Magneto O sea Vienen todos muy seguidos Bueno Y también estuvo Y ahora estamos hablando Que va a venir Fenix Y Fox Next Dijo que en septiembre Iba a llegar Iba a llegar La Mujer Maravilla Entonces No queda mucho más De septiembre Bueno Llegó Suri Yo la desbloqueé A cinco estrellas Aleix dijo Que la desbloqueó Pero La reclutó Antes de ayer Prácticamente Sí Y luego la sacó a seis estrellas Y hizo All In Pero como Tampoco has jugado mucho ¿No? Con Wakandianos No sé si te tienes impresiones Si es un equipo que te gusta No, en asaltos Y lo tengo en defensa En guerra Que es donde En la última guerra Hay una victoria defensiva Increíble Ojo Estuvieron duros ahí A ver Yo la tengo a cuatro Estrellas rojas Ojo Ojo ¿Eso te pareció fácil Difícil El evento? Sí A mí la sexta estrella Me costó ¿Te costó? Tuve que mejorar Un poco El Spider-Verse Hostia Pues el Spider-Verse Lo tenía Lo tenía bien Por eso Y pensaba que tal Y me costó Me atravesó Un poco ¿Cuánto tienes El Spider-Verse? 150.000 O una cosa así Bueno Y aún así te costó Sí O sea, ¿no te lo pasaste La primera? No, yo creo Dos o tres intentos Yo creo que juega Automático Mira, ¿qué te digo? Puede ser El de cinco Yo creo que a mí Tampoco me costó demasiado Porque además Había algún personaje más ¿No? Yo creo que te ayudaba Creo que sí Había aquí algunos guacandianos También ahí Surio a lo mejor ¿No? Ayudándote Puede ser Venga, terminó la raid De Black Panther Pero fue una raid express ¿No? Porque duró solamente Como cuatro días O una semana Como mucho Sí Creo que es extraña Muy raro Pero bueno Y también A mí Como ya la tengo Bueno No la tengo así de estrellas Porque no la he subido Pero claro Tengo 400 de 300 Así que tampoco fue una Una raid Que me motivase mucho Más allá del oro Porque sí que es verdad Que cuando no tenemos La segunda raid Joder El orbe de oro diario Ostras Ese se echa mucho de menos Esos días Tenías ahí Mil y pico de oro 3.000 Bueno, tú lo viste De hecho Hoy cuando he subido A categoría No, es decir Cuando he comprado El objeto Que me faltaba de Rocket No lo podía equipar Porque no tenía oro Evidentemente Después he hecho un nodo Y ya está ¿No? Pero sí La verdad es que Ese orbe de oro Al día Pues viene muy bien Y ahora Pues bueno La que tenemos Yo creo que La que tenemos Mola más La raid de peleadores Ese orbe Joder Pues antes estaba mirando Y es como Joder Quedan Dos semanas O algo más de dos semanas Para Mujer Maravilla Teniendo un poco de suerte En el orbe Y metiéndole algo De núcleos Shocker No está tan lejos De la quinta estrella ¿Eh? De Shocker ¿Sí? ¿Tú crees? Yo lo tengo bastante mal ¿Eh? Ya te digo Tened en cuenta eso Que si se tiene Algo de suerte En el orbe Mucha suerte Has de tener Bueno ¿Tú cuánto le tienes? Yo tengo cuatro estrellas Yo no 60 de 80 Pero vamos No he recargado Y también te van a regalar 5 O a lo mejor 10 En el calendario Más los por 2 Tal Ya te digo Si le pones Poniéndole Aunque sea una recarga O dos recargas De media son 6 al día ¿Vale? De media como recarga Te dan 2 Si hay dos semanas Si pero después Tenemos a Yo al menos Misterio Que a mi no me han salido Un orbe de 50 Ya la verdad A mi me sobran 30 y pico Yo tenía Tenía más de 100 Yo por ejemplo Duel de Sea Rino también El Witte también Y de Misterio Pues me faltan aún Me faltan Tengo Me faltan 70 80 ¿Tú Diego Soccer? Ni de coña No tengo fatal Tengo a 3 estrellas No me parece bien Igual que también Pero has estado farmeando Estos días Si si estoy farmeando Pero Pues ya te digo Tener en cuenta eso Para hacer números Que Joder Si Si se tiene un poco De suerte en la raid Y Se pueden conseguir Bastantes fragmentos Si le pones núcleos Claro A la Al A los nodos Venga Tuvimos un evento De campaña ninja ¿No? Que Yo creo que Ni Foxnex Que había anunciado Ni el oráculo Ni el oráculo Yo creo que Lo había visto venir No sé si lo había visto venir O no Y es el evento Este de campaña Que tuvimos De máquina de guerra Que no sé muy bien Porque vino A mí personalmente Me vino de puta madre Porque le pude subir A 5 estrellas Y yo que tengo Máquina de guerra Con 5 rojas Pues Oye No está mal Y bueno Tengo ahora 72 de 200 Ya te digo Lo tenía 4 estrellas Antes A mí me faltan Unas 10 o así Para las 6 estrellas Y también Me vino bien Evidentemente No gasté núcleos Allí Pero bueno Siempre va bien Porque Tener Sabes Cuando coges la energía Poder ir a evento Y poder ir a campaña Y gastar ahí las dos energías Joder Se nota mucho el oro Y se notan mucho Los objetos Y todo También es verdad Que en este evento No lo tenía hecho todo Por lo tanto Pude conseguir Los objetos finales Así que Yo también A mí me faltaban Como 2, 3 O algo así Por hacer Sí Diego ¿Tú lo tenías Completado El evento? Completado Sí Y lo tenía 6 estrellas Así que Bueno O sea Tú ya le tenías A 6 a máquina Sí Le estuve metiendo Bastante caña Cuando salió En tienda de incursión Así que Nada Bien O sea Pues eso A cuento de que viene Pero bueno Oye Pues tampoco Tampoco no En este caso Tampoco vamos a decir Que lo quiten ¿No? Pero bueno Venga Y luego 2 cosas más Bueno Tuvimos El asalto de Rescue ¿Eh? Que fue la última Ojo eh La última Gran predicción Sí Del oráculo Del oráculo Hemos tenido Estamos teniendo También ahora Los hitos Estos No sé si esto Es lo que Predijo el oráculo ¿No? Sí Dijo algo ¿No? O los que tuvimos Estos de la vuelta al col Eso sí Lo que hay que usar ahora A Iron Man Y a varios personajes Sí Solo el oráculo También lo Sí Y tenemos el calendario Este ¿No? Que también Pero como Luego la gente Va al grupo de Telegram Y pregunta otra vez Las cosas Y demuestra Que no nos ha escuchado Y que no ha escuchado Las prediciones del oráculo Pues ya Pues el oráculo Pues Pero hay mucha gente Que escucha el podcast Que no está Ya Te digo El último capítulo Es de los más escuchados Solo en Nibos Tenemos 200 escuchas Y ¿Dónde está esa gente? No hay 200 personas ¿Dónde está esa gente? Que es un chino Que se lo escucha Toda la mañana Que se escucha En Telegram Claro ¿Tú escuchas algún podcast? No No O yo qué sé O ves algún programa de televisión O ves algo Y estás en algún grupo de podcast De algo que ¿Sabes? Pero mucha gente no está Exacto Ya tío Pero no sé Lo veo desanimado Veo como Que su trabajo Si la gente Que está en el grupo Que supuestamente Son los más seguidores No conocen tus predicciones Ni tus Claro tío No Es que su trabajo Yo entiendo que su trabajo Queda un poco Porque la gente dice Pero luego fíjate Claro tío Yo vivo del hype Y de Y de Y de la gente Pero luego fíjate La encuesta de ayer Ya pero ¿Cuántos votos a favor Eso es como los estudios Del instituto de Massachusetts Yo creo que aporta mucho valor La sección del oráculo Pero la votación ¿Cómo fue la votación? Porque ahí hubo unas votaciones Creo que está más bajo ¿No esto? Lo estoy intentando encontrar Pero No hay un sitio Que para ver todas las encuestas Aquí en el menú ¿Sabes? Y puedes ver encuestas Encuestas que no se pueden mirar Bueno Hubo mucho Hubo demoledor Los votos a favor del sí Del oráculo Para que estuviera ayer Pero no estuvo Bueno Estuve Estuve viendo Y estuve comentando En el chat Porque encima Hicisteis un directo Jugando a los caballeros De Zodíaco Y no tenéis ni puta idea De los caballeros De Zodíaco Bueno Cuando jugamos a Marvel ¿Te crees que sabíamos algo de Marvel? Sí Madre mía Carlos no había visto Ni una película Madre mía Menos mal que No esténis a Harry Ni a mí Porque Joder Sí pero solo vi a Harry Ahí comentando En el chat Estuve yo comentando Todo el rato Capullo ¿Pero por qué no llamaste? ¿Eh? ¿Para qué voy a llamar? Claro tío Para comentar ahí en Lore Bueno tío Bueno tiene buena pinta El caballero de Zodíaco Ya Bueno está el vídeo Ahí colgado Claro Está el vídeo En Twitch Lo podéis ver Si os apetece El que estuvimos haciendo ayer Alice y yo Yo no descarto Pasarme Dejar el Marvel Y pasarme al caballeros Aquí la gente dice Que si puedes hacer una sección De hate De odio ¿Pero de qué? Pero más ¿De verdad preferís Al oráculo hater Que al oráculo? Claro tío Es que la gente Lo que quiere Es que alguien Suelte mierda ¿Estás seguro? Pero es una teoría tuya Está clarísimo Yo creo que la gente Quiere el oráculo Es que esas exclusivas Es que a mí me iban muy bien Yo también Ahora ya no sé qué Pues viene a vosotros Que las escucháis Pero cuando Cuando O sea la gente Solo escucha el oráculo Cuando 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 la lía No es verdad tío Sí tío Tened en cuenta Que en el grupo de podcast En el grupo de Teneram La mitad no escuchan el podcast Por tanto Del grupo de Telegram Que ahora mismo Hay a lo mejor 160 y ¿Cuántas personas? 166 personas 80 escuchan el podcast Y 80 no escuchan el podcast Por eso significa Que hay más de 100 personas Que escuchan el podcast Todas las semanas Y no están en el grupo de Telegram Ostras A esa gente La vas a abandonar Y si alguien Escucha dos veces Se contra Yo estoy convencido Que hay alguien Que se lo pone Todas las mañanas No no Porque el capítulo este De el oráculo Revelará El este Tú lo escuchaste Por lo menos 100 veces Y ese tiene 60 escuchas Es verdad Así que Es increíble tío El apoyo Bueno Ya lo iríamos viendo Pues haré predicciones De Sainsella Tío Dejadnos En los comentarios Por favor Ponernos por aquí en Twitch Si queréis Al oráculo No preguntes eso No preguntes eso No preguntes eso Ah claro No 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 Carlos Que la gente diga Si quiere el oráculo Que vuelva Con sus predicciones Y sus exclusivas Como el Montequeiro Además eso Me ofrecí incluso A que propusieran Nuevas secciones Para que hiciera Y nadie ha mandado nada Porque la gente Quiere que haga Lo que estabas haciendo hasta ahora La gente se asuda ya La gente está jugando ya Otros juegos Tío Ya el Marvel Ya está así No no Así estás tú Yo estoy como el juego Soy el reflejo Soy el reflejo del juego ¿Qué necesitas? Cuando el juego está roto Yo estoy Mira Hoy Espérate Estamos habilitando Queremos habilitar Las suscripciones En Twitch Para poder Comprarle a Diego Alguna cerveza Eso es lo que falta Vamos a hacer una cosa Mira Son En media hora Tú tienes estrellas rojas Déjamelo a mí Y te voy a abrir Como siempre Y yo creo que te vas a animar Ahí Te vas a animar Seis estrellas Tengo consigo Una de seis estrellas Bueno Asalto de Rescue Como ya Predijo el oráculo Y Mr. Fantástico Como también predijo el oráculo Va a llegar mañana En En asalto Fin de semana Pero ya está en el juego Mr. Fantástico Vamos a comentarlo Vamos a comentarlo Venga va Yo no lo he visto nada Yo tampoco Señor Fantástico Se llama En español ¿No te gusta? Vale el nombre Lo único que voy a hacer Lo voy a buscar aquí mejor Porque Porque en la web Salen mejor las habilidades Con 664 Lo que cuestan Y todo esto Aquí también Yo ¿No? ¿Eh? No porque no sale la energía Si pero está en inglés Y después haces traducciones Un poco raras ¿Eh? No yo No Si yo soy prácticamente bilingüe Tío No te deja ni continuar Eh Ya tío Porque Porque no me deja Ah vale Ahora tienes que ir aquí Venga Bueno Mr. Fantástico Ya lo tenemos aquí En el juego Para los que Hayan comprado La oferta Lo vas a contar Como Lo tenemos que decir Porque después la gente se lía Lo se comenta A 6664 Eso es 6664 Sin naranjas Sin naranjitas Vamos a ver que hace Mr. Fantástico La habilidad básica Lo que hace es Ataca al objetivo principal Inflige 190% de daño Y encadena A Dos objetivos adyacentes Por 150% de daño ¿Vale? Y bueno Contraataque rompe la cadena ¿Vale? Como siempre Como ya sabéis ¿No? Cuando hacemos un ataque Que luego Ataca la O que encadena ¿No? Otros objetivos ¿No? Es un ataque básico Bueno pues Un ataque básico Que pegue Y además Encadene Otros dos más Como Daredevil ¿Puede ser? Daredevil ¿Tiene algo parecido o no? Eh No Daredevil lo que hace es que Hace un segundo ataque La OT La OT La OT La OT sí Venga Vamos con la segunda habilidad ¿Vale? Vamos a Claro He estado leyendo en la web Pero Voy a leer el nombre de la habilidad Para que luego Claro Es lo que te quería decir La habilidad básica se llama Tensión de rotura ¿Vale? Lo que tuve yo hace un mes Lo que tuve Lo que tuve en el pie En el pie ¿Tuviste? Sí No te acuerdas La habilidad especial Se llama Enredar ¿Vale? ¿Y qué hace? Pues ataca al objetivo principal E inflige 330% de daño Y tiene 50% de probabilidad De stunear Y con naranja Siempre Y con naranja Siempre stunea ¿Vale? Nada mal O sea estamos diciendo Que es un ostión Porque aquí estamos hablando Que son 330% de daño Y 50% de stunear O stune si le metes naranjitas Recordad que los 4 fantásticos Es un equipo que Que hay mucho Hay mucha dopamina ahí De daño De ataque Y de tal Entonces Bueno Seguimos El ulti Se llama Asalto orbital Y lo que hace es Elimina La subida de defensa Del objetivo principal Y le ataca Por 390% de daño Y gana Un millón Extra De focus Para hacer este ataque O sea Eso quiere decir Que le va a quitar Le va a quitar La subida La subida de defensa Si o si Bueno No se A mi lo que me gusta Es que vale 3 de energía Esto Hostia Esta vale 3 No me había fijado Vale 3 de energía Es Le quito la defensa Le quito la subida de defensa Y le pego un ostión Y luego Claro Va a venir O antorcha O la cosa O lo que sea Y van a reventar Vale Y recordemos Lo que hemos dicho antes Yo veo aquí mucho daño Y Y bueno Ya vemos Que eso Que tanto Antorcha Subía daño A los 4 fantásticos Con la pasiva Aplicaba subida de ataque En fin Vamos con la Habilidad pasiva Vale Que se llama Por la ciencia Por la ciencia Y lo que hace es Básicamente Dopar un huevo A los 4 fantásticos Vale Gana 20% de resistencia Y los 4 fantásticos Sin amor Ganan más 20% de resistencia Gana un 10% de focus Y los 4 fantásticos Sin amor Ganan un 10% de focus Y luego lo que dice Es que Durante su turno Y el de cada uno De los 4 fantásticos Tiene un 100% de probabilidades De aplicar asistencia Ahora A sí mismo Namor O algún aliado De los 4 fantásticos Y si Y si se aplica Esta asistencia Ahora Además Le quita Le quita Una ceguera Bueno No, no No, no Le quita Es decir Durante su turno Elige a un enemigo En el básico En la última Son 3 enemigos Y si tiene un Efecto positivo Lo elimina Vale Ese es el extra Vale Pero aquí Hay Hay otro aquí Que dice Otro de existencia Ahora Elimina La ceguera Del objetivo Eso que quiere decir Que si el objetivo Está cegado Le quita la ceguera O sea Es que son Las propiedades Que pase esto Es un poco Un poco raro Es del que asiste Como dice Harren En el chat Ah vale Vale Claro Ah Claro Pero como dice Del objetivo ¿Sabes? Del objetivo De la asistencia Imagino Lo puedo decir Vale Vale Es que Harren Ha jugado ya Con este Tío A lo mejor Deberíamos llamarlo Para que nos comente Vamos a Joder Aló Nada Pones a la una Aquí Diego Nos quieres contar Tú Que tal el equipo De los 4 cantas Una puta mierda Madre mía Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Para que la gente lo sepa Venga Vamos a llamar a Harren A ver si nos puede contar un poco Porque sea breve Harren Breve por favor Si Harren Si le dejamos Da la chapa Encima Nos llena dos horas Encima que le dais vosotros La chapa No no Pero si es bueno Nos llena dos horas Vamos a ver si Si está en la gimnasia A lo mejor está en la gimnasia Puede ser Ciencias de finales Hola Harren Hola Harren Creo que ha hecho un momento Ah vale Puede ser Que está Está apagando la tele Para que no se la copie Vale Hola Harren A ver Pregunté a poner aquí Harren Tenemos Tenemos Cuatro escaparates Di la palabra Di la palabra Mágica Tienes que decir la frase La frase para desbloquear el escaparate Y elegir El que quieres Claro es que tiene ahí La tele puesta Tiene la tele puesta Está viendo el chiringuito Señora Señora apague la tele Por favor A ver lo voy a silenciar Porque si no Esto es una locura Hola ¿Qué pasó? Vale ya Ya tenemos Muy buenas Harren Bienvenido al podcast De nuevo De nuevo Una semana más Yo peor No lo veo convencido Con el mitofáctico Yo si Es Diego El que no Dice que los cuatro fantásticos Son una puta mierda Que Pero si El que Que son la hostia Es un equipo Se te escucha un poco Raulín Bueno es que estás llamando aquí Por el tele La llamada por el tele Si hay buena conexión Madre mía Madre mía Mucho despegue de tele Y luego Sí claro Y luego ya Madre mía A ver Vamos a probar por teléfono Puedes enviar una unidad móvil Por favor A Madrid Puedes enviar una unidad móvil A Madrid Vamos a volver a intentarlo Vamos a volver a intentarlo Y si no Pues mira Lo vamos y nos lo inventamos Vale pero si no Equipo top Equipo top Equipo top O Que es una mierda Depende de lo que Alex dice que es equipo top Equipo top Diego dice que es puta mierda Yo digo puta mierda Porque es mi papel Es decir puta mierda Porque los cuatro fantásticos Pues No era tu equipo ¿Qué películas? No era tus personajes favoritos De pequeños ¿Qué películas tienen los cuatro fantásticos? Una puta mierda Vamos a volver a intentarlo Ya está ¿Me oyes ahora mejor o qué? Ahora sí Mucho mejor Harren cuéntanos Mister Fantástico Los cuatro fantásticos Impresiones A ver lo que pasa es Si Mister Fantástico Como dice Como dice Diego Es una puta mierda O sea No me he hecho ninguna mentira Lo has adivinado El prospect Mister Fantástico Que gana la existencia A todos Es crema ¿Puedes repetir? Se ha cortado un poco Que es fantástico Joder Mucho mejor Ahora No se escucha bien Pues nada Está en el barco Tío Tienes al apartamento En Marbella Joder Bueno Creo que ha dicho Puede enviar un audio Dile que nos envía un audio Si nos envía un audio Lo añadimos en el podcast Y esto se edita Como si esto hubiera sido La llamada Vale Va de puta madre Venga Bueno pues Ahí está Equipo top Personaje Mierder Pero equipo top Pero equipo top Vale Ahí están las Las conclusiones de Harren Le habíamos pedido que fuera breve Pero fíjate Eso ha sido breve Venga Un último apunte Fiesta del barrio Ostras A ver Yo no entendí muy bien esto Yo lo he hecho tres veces Este evento Esto ya lo comentamos La semana pasada Lo que pasó con la fiesta del barrio Fox News dijo que Que bueno Que por las molestias Lo iban a volver a traer Y a mi me ha venido de puta madre Porque no tenía Iron Fist A siete estrellas Así que He podido hacer Por fin El último nivel Ah Claro Claro Entonces ahí Joder Solamente por hacerlo Por la primera vez extra Te dan cincuenta naranjas Y luego no se cuantos Te dan por cada intento Cincuenta o treinta Pues no se Pero un huevo Así que Gracias Yo vi el buzón El email Y ponía que solo Lo tendrían los que no pudieron Hacer el evento ¿No? No, no, no ¿No? No, no Yo creo que este Eso fue la anterior vez Vale La anterior vez Cuando lo volvieron a poner Que fue lo que estuvimos comentando En el capítulo pasado Fue eso De oye Los que no pudieron hacerlo No sé qué tal Lo tenían Y esta vez es Oye Pues otra vez más El fiesta del barrio Pues Muy bien Yo Me vino también muy bien ¿Qué voy a decir? Un aplauso Tú lo tienes a siete ¿No? Un aplauso para Fox Next Un aplauso Diego ¿Tú lo tienes a siete Los personas de la ciudad Para este evento o no? Los defenders Los defenders Los defenders Te va a tener a siete Los defenders Pero el verso también es ciudad Ya Los tengo a seis Los tengo a seis Seis Bueno Hace tiempo Hace tiempo que no dices nada Hace tiempo que no dices nada De los defenders Ya no sigues farmeándolos Ni hacen Bueno Tenía ya casi a doscientos mil Ostras Muy bien Muy bien No pasa eso Que ya no da ni el oro Ni nada Ya Pues Me alegra que me lo preguntes Porque Fox Next Probablemente estaría pensando en eso De que a Diego Ya no le iba a dar el oro Y después La fiesta del barrio No quieren que me vaya Nos va a traer El día de pago Tío El evento de los mercenarios ¿De pago o de cobro? Día de cobro Cobre clases de pago Con Fox Next Siempre de pago Día de pago Se lo he Lo he Lo he bautizado bien ¿No? El evento ¿Vale? Bueno Yo Mira Me falta solo un personaje Para tenerlo Para seis Bueno Aquí evidentemente No porque no lo he subido a seis Pero me faltaría A Deadpool Para poder hacer a seis estrellas Pero vamos Que si el cinco Te lo pasaste con una estrella Y sudando Imagínate Imagínate El seis a dos Con el mismo poder Yo La última vez Me quedé cerca de la quinta Así que ahora Los voy a sacar Sí que los voy a sacar A cinco estrellas Ayer En el por dos Farmeé Tanto a Koraz Como a Teniente Mercenario Los he subido A los dos A cinco estrellas Así que Esos cinco orbes de oro Me van a venir Yo creo que me va a tocar Otro millón Fíjate lo que te digo Yo creo que me va a tocar Otro millón Otro millón Y claro Cinco estrellas ¿Cuántos son? Son 450 ¿No? Sí Cinco estrellas Son 450 Pues fíjate Eso es prácticamente Millón y medio Y más cinco oros Voy a tener oro ahí Más terminar la dimensión Bueno Voy a estar aquí ¿Cuánto tienes? ¿No has dicho cuánto tienes oro? ¿Cuánto tienes oro ahora? Ahora tengo Seis millones de oro ¿Y en qué te lo vas a gastar? Fénix supongo Y Ultron Fénix y Ultron Cuando lo saque Yo tenía dos millones Y me lo he gastado todo Que son Son tres millones Setecientos mil ¿No? Lo que es subir un personaje Yo tenía dos millones hoy Y lo quería guardar Claro Más que luego también Todas las habilidades y tal Porque luego Las habilidades naranjas Y tal También cuestan una pasta Sí, sí Cuestan muchísimo Hay que guardar Voy a necesitar más dinero Para Fénix y Ultron Bueno, puede ser Pero te lo vas a pasar una vez Y Si te lo pasas otra vez También te lo dan Sí, sí La segunda vez También te lo dan Ahí Bueno Diego Evento de mercenarios Llegas a la sexta Estás en la quinta Llegas a la sexta Sí Diego está jugando a Sansella Por primera vez ¿Quieres contarnos algo del Sansella? Habéis bloqueado un personaje Ese, ¿no? Fua De oro Mira Las alegrías que no me ha dado Foxnex En un año Sí El Sansella Al segundo día ¿Eh? Caballero de oro Fua Al de Varane de Tauro, ¿eh? Sí, pero Increíble Tú le ves jugando un año Y te salgan ahí los orbes De color azul Y de color gris Y después Increíble No me quites la ilusión, tío Fua Increíble Que es un niño ¿Te está gustando el juego o no? Fua Parece increíble Sí Pero si juegas siempre en automático Y al Marvel no Tú no juegas el automático No te gusta el juego Le dice la sartén al cazo, tú Me cago en 10 Pues poca broma, ¿eh? Ah, bueno, no hay mucho más Bueno, o sea, 6 Vas a ser 6 orbes de oro Pero 600.000 por intento Me va a venir bien para Fénix ¿Tú ya me la vas a subir a 70 a Fénix? Eh... No creo ¿Cuál es tu plan con Fénix? Sí, ¿cuál es tu plan? Pues sacarla y subirla todo lo posible Pero no sé cuánto va a ser eso Pero vas a ser más de objetos Es decir, tienes un Excel de objetos ¿Estás preparado? No está preparado, ¿eh? Batiburrillo ¿Sabes? ¿Ves? ¿Pasa lo que pasa? Batiburrillo Y nosotros ya estamos en Ultron Y él no... ¿Sabes cuántos personajes tengo categoría 13? Venga, va, dilo ¿Cero? Cero ¿Y cuál es el que tenéis más cerca? ¿Cuántos objetos tienes? Tengo varios a 6 de 12 6 de 12 A Fury A Marreto A Pyro Pero porque hasta hace poco No me salen las... Porque no me salen las... No, los compro siempre Pero es que no me salen apenas ¿Los compro siempre desde cuándo? Desde siempre Los de 72.000 No salen en la tienda Pero es que sale uno... Pues eso es como, vamos Ya Como ve un cometa Yo tuve suerte, ¿eh? Cuando me faltaban 3 de Fury No, me faltaban 4 4 y te salió ahí en Orbe Y me salió en el Orbe de la Guerra 3 Una potra grande, ¿eh? Ahora necesito que me salgan 3 de Ultron, tío Así que... Y Ultron voy mediante también Voy bien, voy bien Tengo 8 de 12 Tiendo en cuenta que gasté ya 12 con Capitano Madre mía Bueno, pues ahí está La verdad que tampoco hay mucho más Lo que han dicho que van a venir Lo que comentaron En el blog La semana pasada El asalto de Mister Fantástico El evento de los mercenarios El por 2 de los mercenarios Y ahora, pues bueno A final de semana La llegada de Fenix Recordemos que también ahora Por 2 en Villanos Místicos Controladores Diego, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a aprovechar este evento? ¿Vas a seguir farmeando para Fenix a 7? ¿O de momento Fenix a 6 y así se va a quedar? ¿Rollos, por ejemplo, esto? Tanto en este evento como en otros No tengo ni de coña Los tengo a 6 pelados Cuando hay por 2 de algo ¿Lo aprovecháis? Yo lo aprovecho ¿Y metes cores o no? No Solo lo aprovecho Solo lo aprovecho Ya gasto energía Por ejemplo, en este de mercenarios En el teniente mercenario Que por ejemplo Lo tenía 4 Y los otros Pues ya los tenía 5 Y algunos de 6 Si que he echado un poco Aunque no lo usara Bueno, de hecho El teniente mercenario Es un personaje Que aunque sea un Un pringao No, es bastante Es bastante bueno Pero si, si Si que aprovecho el por 2 Yo Es que es una pereza, tío Cuando ves 7 de 300, tío Ya, ya, ya Claro, evidentemente Como era por ejemplo El asesino de la mano Pero tarde o temprano Tendrás que hacer Claro, tarde o temprano Hay que subirla a 7 Lo bueno de Fenix a 7 Es que sirve para Magneto Claro Ahí estamos Yo de hecho He dejado de farmear Tormenta Un poco por eso Estoy farmeando a Mística Pero a Tormenta La voy a dejar De farmear Recordá eso, eh Hay gente que a veces Cuando lo preguntan Que si los otros X-Men O tal Iban a servir Y sí O sea, para desbloquear a Magneto Es Hermandad o X-Men Así que Así que sí Viene muy bien Usar un legendario Para poder desbloquear a otro Yo no sé si es el único Que sirve Para desbloquear a otro Bueno, Nick Fury también Nick Fury para Podría ser para Iron Man Sí Porque Iron Man pide Shield Y el resto creo que no, ¿no? Magneto no sirve para nada Sí, Magneto para Magneto Vale Star Lord no Y luego los otros son Suri Sí Que no sirve para nada Ni ni Wakandiano Ni nada de esto Y Y nada Y el otro es Fénix ¿No? Y la Y la señorita fantástica Pues Lo vemos Creo que tampoco tenía Ningún Ningún rasgo así Estelar Así que Nada Pues Bueno Hay una cosa que comentaron En el Probe Force Next Que iba Que iba a llegar No recuerdo si se llama Creo que se llama Gravitón Gravitón El que iba a llegar Un nuevo legendario Y con esto Ha habido Cierto revuelo ¿Por qué? Porque bueno Bueno ¿Va a ser personaje legendario? ¿Eso se ha confirmado? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Va a ser Ima? ¿No? Eso Sí Porque El personaje ¿Qué sabemos de este personaje? Este sale en Agentes de S.H.I.L.D. Sí Y Por lo visto Es miembro De la Del Consejo Supremo O algo así De los Ima Entonces bueno ¿Tú crees que va a ser legendario? Yo creo que sí Yo creo que sí Es que a ver Que lo hayan anunciado así Porque lo ¿Qué pasó? Un rollo Anunciaron Sacaron una foto ¿No? Y dijeron O eso O que lo pongan Un rollo como misterio O alguna cosa así En plan Mitos o tal Aquí hoy lo dice Take aim with Capital Yo creo que Yo creo que sí Tiene pinta ¿No? Ah bueno Claro Hay una cosa Que no hemos comentado ¿Vale? Y que viene Viene un poco Viene un poco A cuento Hoy Hoy ha habido Un nuevo buzón Un nuevo mensaje Interno En el juego Con un aviso De una nueva actualización Y lo que dice La actualización Es que van a llegar Tres nuevos personajes Que va a haber actualización De las guerras Veremos a ver si Meten las temporadas O si degradan A todos los Los jugadores De las guerras Está por ver Que va a pasar Con la actualización De las guerras Va a haber cambios En las habilidades De Lobezno Científica Suprema Y AIM O sea Esto Que aparentemente Llegarán En la siguiente actualización Asaltos mejorados Y mucho más Bueno a mi Perfecto Porque mira Lobezno Así que vamos a ir Vamos a ir Uno por uno Tres nuevos personajes Gravitón Va a ser uno de los tres Yo creo que sí Diego Y Coulson Tu apuesta Y Motoqueiro A ver primero Queréis que hubiera Oráculo Y para una cosa Que puedo Que puedo Madre mía Lo dejamos para el final Yo tampoco Lo dejamos para el final Lo dejamos para el final Dejamos para el final Actualización de las guerras Vale El Oráculo también sabe Algo de esto O no O podemos apostar Que queremos Que van a Que van a venir Lo de las ligas Si Fua O sea que el Oráculo Lo sabe todo tío Tío es que ¿Por qué lo quiere dejar? No lo entiendo Cambios en las habilidades De Lobezno Científica Suprema Y AIM ¿Sabe algo El Oráculo De esto? O podemos apostar ¿Cuál? Perdona Cambios en las habilidades De Lobezno La Científica Suprema Eso no Eso en el Oráculo No tiene forma Pues venga Vamos a mojarnos Lobezno Aleix Ojalá De hecho Lobezno Fue el primer personaje Que subí Una habilidad Con naranjas Que es la habilidad básica Por error Claro Ahí por error Pues lo subí Yo tengo 33 33.000 Así que bueno Y un objeto Para llegar a los 11 Así que Por mi bien A ver Tiene sentido Es verdad que era El personaje más débil Un poco de los X-Men Y que todo el mundo decía Joder Al principio parecía Que cuando Fuera a llegar Cíclope Iban a quitar a Tormenta Pero es como Joder o no El que van a quitar Es a Lobezno Que no vale para nada Pero ojo Con el reward Y luego va a llegar Científica Suprema Y AIM Científica Suprema Es el primer personaje Que me tocaron 6 estrellas rojas Madre mía Madre mía Tengo curiosidad Por ver que van a hacer aquí Que creéis que van a hacer aquí Va a ser un rework Al estilo Kree Si O sea Eso en cuanto a poder del equipo Pero me refiero En cuanto a mecánicas De los personajes Porque Las mecánicas Que tienen Los Los AIM O los IMA A mi me parecían divertidas Un equipo De poder poner Estados negativos A ti Al otro Poder cambiarlos Y tal ¿Creéis que el rework Va a ir por ahí Los tiros? ¿Y va a seguir manteniendo Esto por haciéndolo más fuerte? ¿O habrán dicho Tú, esto es un pifostio? Yo creo que sí ¿Creéis que van a mantener esto? El problema Con los Kree Es que van a tener Un poder similar Pero a lo mejor Si mantienen un poco Esas mecánicas Va a ser un juego Que va a ser un equipo Que va a requerir Muchos más skills Va a ser divertido Pero va a requerir Muchos más skills Y el automático No funciona Para nada No le va a gustar Pero yo creo que sí Yo creo que va a haber Un buen Un buen equipo Y habrá que ver Con Graviton ¿Qué pasará? Y habrá que ver Quién queda afuera Porque recordemos Que ya hay Cinco Cinco AIM Más la científica Más Graviton Serían siete Y mi pregunta es ¿Va a pedir Los esbirros solo O la científica suprema También va a entrar Como personaje Para desbloquear A Graviton? Yo Si tuviera que mojarme Creo que no va a pedir AIM El este No Bueno Antes de nada ¿Loráculo tiene algo Sobre esto o no? ¿Sobre Ima? Es que no está No está Loro No está ¿Qué personajes Va a pedir Con Graviton? Los Ima ¿No? ¿Esto está claro? Yo creo que sí No lo sé Yo creo ¿Que no? Yo creo que no Va a ser la mano Sería muy troll Tío Pero yo creo que no va a pedir Ima Sí Voy a mirar la mano Como la tengo ¿Sabes? Porque a lo mejor ¿Sabes? Ahí subiendo la mano A lo mejor Tiene su recompensa A lo mejor pide Wakandianos No, no creo ¿Wakandianos? ¿Tú crees? Pero es que ya La lógica con Foxnex No hay Pero eso de que Ya te subas Los personajes Normalmente Te subes los personajes Y ese equipo Te vale para otra cosa ¿No? Por ejemplo Los seis siniestros Me sirve para Para desbloquear La mujer maravilla Pero no para desbloquear El séptimo siniestro Bueno Que sería el sexto Realmente ¿No? Entonces Yo si tuviera que apostar Diría que no va a pedir Ima ¿Y qué va a pedir? Wakandianos Es tu decisión Podría ser Wakandianos No, pero mojate Podría ser No, mojate Pues yo diría que sí ¿Vale? Wakandianos Vale, vale O los cuatro patas Digo que tienen aquí Imagínate Sería una troleada máxima Sería una troleada Muy buena Bueno, no te sorprendas Vale O sea Iba a preguntar al chat Por los nuevos personajes Pero luego los vamos a comentar Con el oráculo Asaltos mejorados Para los fans de los Para los fans de los asaltos Una hora, tío ¿Habrá asaltos cada una hora? Cada una hora Qué pereza, madre mía ¿Qué crees que puede significar esto, Diego? La única mejora que se me ocurre para los asaltos ¿Sí? Quitarlos Es que eliminen el modo asalto Pero es un modo muy divertido Para coger fichas Hay gente muy fan de los asaltos Harry, por ejemplo Yo creo que es uno de los más fans De los que conozco Bueno, nuestro líder Es muy fan También es muy fan de los asaltos Parece que no Pero luego pasa pantallazos aquí 8 millones No sé qué Claro, claro, claro Hay gente que es fan Claro, si esa gente llega hasta ahí Es porque hay gente que me gusta Claro, yo sí no me lo creo El que dice No, yo A mí no me gustan más asaltos Pero hago 10 millones Es como No, no, no No me gustan a mí Que me hago los hitos Y poco más A ti sí te gustan Si no, no De 10 millones Totalmente Totalmente Asaltos mejorados ¿Qué puede ser, Aleix? Pues no lo sé La verdad No lo sé Un nuevo sistema de hitos A lo mejor Harren Dice que se caga En la puta madre De los asaltos Pero Harren después Empalma No duerme Para hacer los asaltos Pone los despertadores Ahí para hacer los asaltos Ahí hay hipocresía Yo creo Hay una contradicción Hay un poco De contradicción Aleix ¿Qué puede haber aquí? No sé Desde un cambio En los hitos Por favor Eso sería brutal Que añadieran más hitos Más hitos Es decir Te cuesta ya llegar a los hitos Y quieres más hitos Que añadan más hitos Para que pueda haber Si yo hago hito 18 Gano 50 fragmentos Vale Pero no Que me hago 2 millones Y a lo mejor no hago el 10% ¿Sabes? Que es como Que si yo me quiero quedar En los 25 O en el hito 15 Vale Pero yo creo que El poner más hitos Joder Yo creo que eso es algo O que den más créditos De asalto De recompensa Sí Por favor Sí, sí, sí Bueno Lo veremos Por favor Fox Next Sí, sí Por favor También dijeron Off topic Bueno Off topic no Porque está reaccionado Que me tenían algo De estrellas rojas En la tienda de asalto Algo dijeron ¿Algo? ¿El oráculo de esto? No sé Pero iba a ser limitado ¿No? ¿Rollo una semana? O algo así No sé Bueno Yo he dejado de farmear Casi todo Solo créditos De asalto Bueno De guerras Y ya está Bueno Pues Vamos a ver Que nos trae La próxima actualización Si llegan las ligas En las guerras Estarán muy bien Porque La verdad que ahora Es un poco mierder El tema de las recompensas Los matchmaking Y demás Mejoras en los asaltos Pues no sé Todo lo que sea Añadir más hitos Más recompensas Más créditos Estaría de puta madre Quitarlos Sería fabuloso Y bueno Pues hay que ver Los cambios de habilidades Sobre todo Que va a tener Lobezno Y luego también Científica Suprema Y AIM Y nada Vamos con el No digas AIM Tío Digo IMA 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 Tío Digo IMA Sí Pero es que ahora En español también lo cambiaron AIM AIM no mola IMA ¿Qué significaba AIM? Advanced Mechanics No sé qué Lo vas a preguntar En tu sección Creo que ya lo pregunto una Ya lo sé Vamos con el oráculo O con las cosas que Diego sabe O las cosas que Diego se entera No hay sección de ley A ver Son las 12 ¿No has preparado nada? No he preparado nada Vale O sea Son las 12 La típica excusa de la hora Mira como raja de mí Una hora antes de empezar el programa Me he dicho No va a haber sección de tal Y me ha dicho Vale Para los oyentes del podcast No son las 12 Eso es verdad Pero para nosotros sí No hay excusa Tío Vale Yo quiero que llegue allá el oráculo Yo quiero que llegue allá el oráculo Estás lo último ya Y nos vamos El oráculo nos vamos El oráculo siempre cierra La traca La traca final De los tres personajes Y no le interrumpas Tío por favor No Yo no voy a decir nada Ahora mismo Ya está sonando la música Vale Vamos a jugar a un juego ¿Vale? Esto es un rework Voy a hacer un rework De la sección El oráculo ¿Vale? Vamos a jugar a un juego Pero acércate un poco Es una sección nueva No Es la misma Pero es un rework ¿Quieres que te ponga un rever O algo Mientras hable el oráculo? Lo que quieras Ponme lo que quieras Ponme la sintonía de caballeros Del zodiaco De fondo Esto lo que vas a contar El director lo sabe O es No Estoy improvisando Como siempre Vale Yo cuando he preparado algo Vale Tengo En una mano Decir Los tres personajes Que yo creo Que van a llegar Los tres personajes No No Los tres personajes Los cojones O sea Hay dos opciones O decir Digamos Lo sensato O Al estilo oráculo O sea Al estilo oráculo Al triple ¿Vale? Entonces Elige El del juego Los dejo elegir El oráculo O sea ¿Digo los de verdad? Ah ¿Pero sabes los de verdad? ¿Eh? Claro Pues digo los de verdad Pero el oráculo nunca miente ¿No? Digo los de verdad Bueno Es decir Dí lo que diría el oráculo Estás hablando de la música El oráculo Señora Yo tengo el casco puesto Y yo lo estoy escuchando A ver Te digo porque A ver Lo sensato Lo que Lo que se puede esperar Es que vengan Agente Coulson Que venga ¿Cómo se llama esto? Agente Coulson Y vamos desde el episodio 6 Sí, sí Bueno Pero por eso Agente Coulson ¿Cómo es el ¿Cómo es el de los X-Men? Pues me ha ido por completo Cíclope Cíclope Y Y Gravitón A no ser que cuenten Como tercer personaje A Fénix Que no creo Pero sería Agente Coulson ¿A Fénix? Sí, bueno Que es que Alguien le ha puesto en el chat Pero No creo Eso Agente Coulson Cíclope Y Gravitón O como también dicen en el chat Podría ser Mujer Invisible Eso sería lo sensato Pero normalmente cuando Fox Ness Dice que hay nuevos personajes Siempre anuncia tres nuevos Sí Luego hay mucha gente pendiente por ahí Pero no Son tres nuevos No, mujer no va a ser De hecho cuando anunciaron Cuatro nuevos personajes Era como Tú puedes venir no sé qué Y eran los cuatro siniestros Y todo el mundo ya pensaba Que era Coulson y tal Y nada Vale Es que no me los Puedes mirar ahí A la cámara ¿Queréis saber Los personajes Que realmente Van a llegar Sí En la próxima actualización Sí ¿Queréis saberlos? Sí ¿Queréis saberlos? Sí Quiero, quiero ¿Habrá truenos? Imagínense La edición Habrá truenos A ver El primer personaje Que va a llegar En la próxima actualización De Marvel Strike Force Es El motoqueiro fantasma Claro, tío Va a llegar Va a llegar Ya Va a llegar Esto ya lo anunciamos La semana pasada Lo anunciamos Hace ya Es decir Nos vienes con Un ago reciclado Bueno, bueno Hace problemas Va a llegar Va a llegar Pero con esos tres Uno de esos tres Es él Claro Vale Ese es el primero El motoqueiro fantasma Sí Vale El segundo personaje Es que El segundo personaje Que va a llegar En la próxima actualización De Marvel Strike Force Es Cráneo rojo Va a llegar Por fin Cráneo rojo Va a llegar Va a llegar Bueno, de hecho ya está En el juego desde hace Tengo información Que va a llegar Va a llegar Pero en la próxima Utilización Te refieres a esta próxima A la que Dicen que viene Tres personajes Cráneo rojo Por fin Ahí está Queréis saber el tercero Porque es el interesante Estos ya eran como Ya estaban cantados No es Gravitón No es Gravitón No es Gravitón Es un personaje En exclusiva A mí me tiene No, de crédito No me tiene ¿Os acordáis De De aquel Que me filtró La llegada De Ghost Rider? Sí Pues Ha vuelto Esa persona Pero Ghost Rider Y Motokrido Fantasma Son ellos No sabemos Si son Algunos alternativos Dimensiones No sé qué Yo no sé Yo ya dudo Un equipo Pueden hacer un equipo Pueden hacer un equipo Pueden hacer un equipo Pueden decir el nombre Y terminamos Y termina el programa Y termina el programa Muchas gracias a todos Por escucharnos Los que habéis estado en Twitch Los que le dais like A Evox Si seguís escuchándonos Cada semana Hay que decir Lo que no dijimos Que Julio Nos queremos mucho Julio El puto Julio Siempre comentaba Siempre comentaba No comentó el último capítulo Julio ¿Qué ha pasado? ¿No te ha gustado el capítulo? ¿No estás en huelga Por lo de la mano de Aleix? ¿Has tenido algún accidente? Espero que no No, porque hace los nodos y todo Es decir, lo veo ahí Julio, por favor Te queremos Y te echamos de menos Gracias El puto Julio Revela el último personaje Y en los poscréditos Estrellas rojas Y cortamos En el chat No parece que no No hay porra ni nada Es que la gente ya está Alucinando Se han desmayado Se han desmayado No hay porra ni nada Yo pensaba que iban a hacer aquí Predicciones Bueno, va Bueno, pues nada Oye Si nadie Si nadie Hace su porra Vamos allá, ¿no? Venga, va Me puedo levantar ¿Sabes? Porque a lo mejor me caigo, ¿sabes? Entonces Si te sé El tercer personaje Si no se te ve, tío No se te ve en plano La gente quiere ver Ver tu reacción, tío Madre mía Se va a dar con la tele Ya verás Bueno El tercer personaje Que va a llegar Pero habla al micrófono Al micrófono Espera, ¿puedo desconectar? El tercer personaje Que va a llegar En la actualización En la próxima actualización A Marvel Strike Force Es La mujer ardilla 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 No se ha oído entonces No se ha oído el personaje Yo cuando he escogido el mic le he dicho ¿Ahora se está escuchando? No, se ha escuchado Se ha escuchado y luego después Se ha explotado todo Se ha terminado el programa Bueno, pues es que tengo más Tengo información Bueno, ya estamos ¿Puedo ir al baño? ¿Hacemos un parón? No, vamos a acabar Que es una cosa breve Gírame el El prompt este ¿Has puesto la audacity a grabar? Por si se pone esto de postcréditos No, graba otra vez Pero bueno, si no Se puede dejar en postcréditos Para el vídeo, para YouTube Y para esto Sí, sí, solo para aquí Venga No, no, para el podcast también Ah, también Pon a grabar Sí, sí, es importante Es importante, tío Para una vez que quiero volver a ser oráculo Tío Pon a grabar Pon a grabar Como sea verdad Y entre la mujer ardilla ¿Cómo que no sea verdad? ¿Cómo no va a ser verdad? Pues desinstalo el cabello del Zodíaco Porque vamos, va a ser mi persona favorito La mujer ardilla, ¿qué es? Pues una mujer ardilla Una mujer ardilla ¿Es biológica? ¿Es peleadora? ¿Es peleadora? Es peleadora, yo creo ¿Es peleadora? Sí Harren, el lore de... ¿Qué sería mujer ardilla de rasgos? Creo que ganó... Que es fuerte, eh No sé si ganó... Incluso ganó a Thanos a lo mejor, eh Que es fuerte Imagínate Eso dicen Fuerte, fuerte Estamos exportando el audio Enseguida volvemos con el... Bueno, mientras tanto voy al baño, ¿vale? Con la última... Corre, corre Revelación Tecnológica, ¿te imaginas? Brutal Brutal Es una putísima mierda, Harren, tío Por favor ¿Eso quién dice? Harren, ¿cómo dices eso, tío? Que es la mujer ardilla Es una puta mierda de la mujer ardilla, tío Bueno, yo no he dicho que fuera un personaje top Ni bueno ni malo Yo he preguntado por los rasgos que tiene Focus a la médica, chavales Diego, Defenders de 300k ¿Te los puedes cargar? Ahora mismo Espera que mates... Espera... Bien, Carre Bien Enorme Siempre he confiado en ti, tío Y hay que reforzar, ¿no? Ellos... Ellos... Ellos van a tirar los barracones Tío, que tenemos equipos tan de mierda, tío Tío, pues es esto una casa de... De... De eso Con tantas luces Vale Esto ya está, ¿eh? Vea, pon otra vez a grabar Quito esto Y... ¿Cómo que aquí pasa? Dale, 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 otra vez Vale, tiene sentidos aumentados Reflejos superiores Y una bolsa con la mierda se comen las ardillas O sea, con el piste este, ¿eh? Con peyotas, ¿no? O que con peyotas Pero es peleadora, es controladora, ¿qué sería? La gente no tiene puta idea, tío Sería peleadora Peleadora Estaba en el Marvel Academia Academia, tío En el Marvel Academia Sí Me gustaba mucho ese personaje Vale, a ver, hablad Vale Venga, eh... Estamos de vuelta Estamos de vuelta Eh... Creo que el oráculo se ha quedado con... Con ganas de... De contar más cosas De decir algo más Es una putísima mierda No me cortes, tío No, no te rompas en una curta No, no te rompas en una curta Estamos grabando, tío Esto ya se ha comentado Ya, tío No me voy a engaño Joder, tío Venga A ver Que esto os va a interesar mucho Eh... Tengo información ¿Vale? Sé que todavía no hay ni fecha Ni nada Eh... Pero tengo información sobre Graviton Sobre... Cómo va a ser un poco El personaje En términos de... Eh... Su estilo de... De juego Por así decirlo ¿Vale? No rasgos y así Pero tengo alguna... Alguna pequeña información Y creo que... Que puede... Que puede ser interés ¿No? Aquí en... Exclusiva Por favor Está la música de Loracula Está estando Eh... Bueno Igual... Igual para los que conocen bien el personaje Lore y tal Igual es obvio Porque claro Yo tampoco es que no tengo ni idea Eh... De ello Pero... La gente que está escuchando nuestro podcast Tampoco tiene ni idea Eso Eh... Eh... Ha llegado a... A... A mis oídos A mis... A mis poderes Eh... Que Gravitón Eh... Va a hacer... Eh... Con los enemigos Va a ralentizarles Les va a stunear O sea Van a ser dos cosas Que va... Que va a provocar Va a provocar Eh... Bastante ralentización Va a provocar bastante Eh... Aturdimiento Y luego además Va a dar eh... Daño adicional Por cada efecto negativo Que tengan Los enemigos Entonces para que os hagáis una idea De que tipo de personaje Va a ser Es decir que Eso nos puede dar pistas De que De que los IMA Continuarán Pueden mantener este tipo de mecánicas De... De estados Interesante Ahí queda Joder No está publico en ningún lado Un aplauso para el oráculo Oye Para que veáis eh Al final Dando la cara tío Como siempre eh Bueno tienes aquí las estrellas No como a Lace Que no se Eso es Para que luego digan Tienes las estrellas rojas aquí para abrir Venga vamos a abrir Y nos vamos Venga abrimos las estrellas rojas Del oráculo Las puedo abrir todas yo O no O quieres Todas no tío Todas no Hacemos eso de quien saca Si sacas azul o más Se repite Se repite Vuelve a tirar a otra persona Eso es ¿Quieres empezar tú Al ser tu móvil O no? ¿Eh? O pienso yo No empiezas tú Empiezas tú Bueno pues tienes que abrir el juego Tú y yo Y tenemos que enseñarlo Tenemos que venir aquí a enseñarlo Ahora la gente quiere ver Pero queda alguien O ya se han ido todos O ya se han ido todos O ya se han ido todos de personas todavía Tío aquí la gente Es desfiel tío Quiere ver A ver como le cambia la cara Al oráculo O no Es decir Yo creo que Estas tiradas Depende que el oráculo Si me sale algo bueno Hago un aplauso tío Vale Venga Acercame un poquito el micro para allá Ten cuidado De que no se enchufen A ver eso No le vamos a liar Toma Levantalo mejor Porque así Da igual tío Espera voy a subir el brillo Para que se vea Igual no Empiezas tú Me queda poca batería Hay que darle rápido Empieza Diego Empieza Diego Tanto jugar al caballero Tanto jugar al caballero Tío ¿Quién empieza Diego? Dale tú Dale tú A ver Se va al revés ¿no? Ojo eh Suave Dale despacio Dale despacio Basuro Una de nuevo tío Bueno no está mal Basurón Te voy a tocar Te voy a tocar Electra En mi línea Venga va Siguiente Tenía uno eh Mejorado Encima eh Me toca a mi Ahora que viene el Fénix Los X-Men Claro Este va a ser el bueno Venga Este va a ser Puah Puede ser Que hayan salido cuatro verdes Tío Este es el bueno Que está calentita La máquina Para que veáis Que no me lo invento Tío Para que veáis Que no me lo invento Sí sí Otra vez lo vendo Encima Increíble Increíble Va venga Tío Para Fénix De hecho No había una noticia del blog Que decía que había las probabilidades De que tocaste X-Men Stop the comedy please Bueno pues nada Madre mía X-Men Bueno pues Pues no ha habido aplauso Brutal Al final Vamos Me voy Cierro el Marvel Y me voy al caballo El Zodiac O el que quiera agregarme Como amigo La alianza Sí Ah Recordad que estamos En el servidor 1 En el servidor E1 Pegasus Pegasus La alianza Todavía no se llama Mobile Paranalyze Pero se llamará Mobile Paranalyze Esperemos O M Paranalyze ¿Cómo se llama ahora? Porque si la que hay ahora No se cambia en el nombre Vamos a trabajar nueva Eso es Evidentemente Tiene que haber una Mobile Paranalyze ¿Pero cómo se llama ahora? No sé El templo No sé qué No sé qué La creo Shabbat Creo ¿no? Alguien del grupo Ahí Poniendo nombres No tenéis precio Por favor ¿Quién ha atacado A la médica derecha? Hostia Vamos a ver Se puede mirar Se puede mirar Empieza pesadilla En el carrer Ahora Joder Pesadilla en el carrer Empalmamos ya Un programa con otro Ojo que ya está escribiendo Ahí como Con el título de capitán Ahora con autoridad ¿Cómo se nota? La pulsación de las teclas ¿Vos sabés? ¿Cómo se nota? ¿Quién ha atacado? Carre ¿Cómo haces esto? Otro capitán Aquí hay conflicto Entre capitanes Aquí veo Conflicto Carre tío Con esa Esa hermandad Tío ¿Qué hermandad? Para tirarlo Para tirar Se ha cargado GTM de la derecha Pero los Defenders Siguen vivos Y los Defenders Tienen que morir Tienen que morir Sobre todo porque es que A la derecha O sea ya sabemos Que hay debajo del puente O sea debajo del puente Está la Está la sala de seguridad Entonces hay que ir abajo Y mirar Bueno no sé Depende de Pero Por el hecho de ser capitán No puedes atacar A los cojones Yo creo Y creo que hay que hacer caso Al que hace las calls Se la ha subido a la cabeza Tío Se la ha subido a la cabeza Totalmente Bueno ya Alguien está atacando Ojo eh El líder El líder quiere hacer méritos Para cuando yo sea el nuevo líder Que cuente con él Que él sea capitán Que él sea capitán Me gusta Pues nada chicos Bueno pues oye Vamos Es muy tarde Esto ha sido todo Muchas gracias por estar ahí Otro capítulo más Otra semana más Capítulo 33 Y Vamos a ver eh La actualización Con todo lo que viene Tú nos podemos ya suscribir Al canal o no A ver No tío Todavía no No nos lo hemos ganado Tenemos todo listo Para Para ser afiliado Pero nos falta el tema De los pagos Que tardan más En revisarlo En el próximo capítulo Del podcast O si antes Hacemos otro Otro directo Ya pueden estar Las suscripciones Ahorita Así que los que queráis Apoyarnos Con el Con el Twitch Prime Podéis hacerlo De forma Gratulita Y con Lo que recaudemos Tendremos siempre Una cerveza O un calimocho Fresquito Para el oráculo Y El pijama De Capitana Marvel Para Para Lace Así que nada Eh Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Besos Abrazos Aplausos Y nos vemos la semana que viene Con más Marvel's Drive Force Bueno Adiós Y con más Sensei A Aguantir Eso es Adiós